¿Cómo va a ser la continuidad en el segundo semestre del año 2021? El día lunes estaríamos volviendo después del receso. Tenemos pensado retornar al esquema de presencialidad cuidada en todas las escuelas de la provincia. En aquellas escuelas en las cuales podemos tener la totalidad de la matrícula en paralelo la tendremos. Y en aquellas escuelas en las que no tendremos una división de dos grupos por cada aula o por cada año grado de división en función de las condiciones físicas del aula y de la capacidad de respetar los protocolos de distanciamiento. Además de eso, se definió que en función de las características de aprendizaje y de continuidad que tuvieron los estudiantes durante el primer semestre, nosotros tenemos que identificar en función del porcentaje de cumplimiento que han tenido estos estudiantes, dividiendo de alguna manera en tres grupos a los estudiantes en función del nivel de aprobación y también del nivel de participación que tuvieron. En aquellos que tuvieron más del 70% de participación y realización de las actividades que se le enviaron, sean por la modalidad virtual o por la modalidad presencial, los que están entre el 40 y el 70% y los que tienen menos del 40%. Eso, nosotros tendríamos que diagnosticar y tener lo más preciso posible ese diagnóstico en lo que sería la finalización del mes de julio, es decir, al 31 de julio. Por lo tanto, la semana que viene vamos a trabajar con las escuelas de la provincia para que realicen ese diagnóstico y tengamos más claro de cuántos estudiantes estamos hablando. Por otra parte, también a partir del lunes estaremos bajando todos los documentos a las escuelas donde están las definiciones de manera concreta para que las escuelas puedan organizar tanto el espacio físico, los tiempos, la idea ya no es trabajar con tiempos limitados en términos horarios, sino durante toda la jornada completa que implica, y también los tiempos complementarios que tengamos que desarrollar para justamente aquellos estudiantes que están por debajo de ese 70% y que van a tener dificultades luego para promover, ver qué actividades complementarias vamos a desarrollar, ya lo estamos planificando, para que esos estudiantes puedan de alguna manera ser reforzados y puedan finalizar el año sin inconvenientes. ¡Gracias!